¡Aplausos! del grupo que más guste un año lo traigamos al año siguiente ¡Bien! ¡Bien! Sí, y le hagamos entrega del premio que se parece Entonces, por ello, necesito a... Todo esto lo hacemos desde la Asociación Cultural Amigos del C.E. de la que todos sois socios, ¿verdad? ¡Bien! Si no, ¿qué coño hacemos aquí? Sería todo ilegal, y no, esto es legalísimo Tenemos todos los socios porque venimos aquí a las actividades que realizamos y desde la Asociación vamos a entregar, pues... unos pequeños galardones, obsequios, pues... recuerdos para esta banda Vamos a empezar... pues... Sí, vamos a empezar con... con eso... ¡Tayla! 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 ¡Guapo! ¡Tayla! 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 ¡Yá! Este pequeño lo recuerdo porque... ...sois los números uno de este año... los primeros,... ...de este 2011... ¡Los primeros! ¡Sí! Si, es buen ganado, esto se le pone al ganado aquí en España, si, no lo entienden pero es buen ganado. Bueno, señor Álvar, Álvar, por favor venga aquí, se merece también la insignia de ser el primero en la banda. Timothy, ¿dónde está el señor Timothy, por favor? Bueno, también hemos contado el señor Andrés, viene desde Chile, un aplauso para él, no estuvo el año pasado pero no ha tenido detalles, le daría una pequeña enseña también para él, por supuesto, para que se le lleve de recuerdo a su tienda cuando se baña. Para las niñas, por favor, señorita Teresia. La señorita Elsa, por favor, un aplauso para la señorita Elsa. La número uno, la señorita, y nuestra querida Chile. ¿Qué queremos, chicas? Y ahora, nuestro amigo Sito, ¿dónde está Sito? Andrés. ¡Chico, ven para acá! ¡Sí, ven, ven para acá! Es el segundo vocal de nuestra asociación y es el artista que ha hecho el trofeo que vamos a entregar. Es una especie de, no sé, recopilación de trozos de cosas que le hemos dado mucho arte entre Sito y yo. Y, pues bueno, hemos hecho este primer galardón que hacemos entrega en este momento. A duventa veces. Tenemos que bautizarlo, todavía no tenemos nombre. Para nuestro galardón es el primero. A ver qué coño nos ha puesto. Premios musicales Asociación Cundirán Amigos del T 2011. ¡Pecor directo en la Tetería del Vente! Hace entrega el presidente de la asociación, señor Raúl Sánchez. ¿Estáis haciendo fotos, no? Los aplausos. ¿Soy la número uno? Sí, en este año pasado año. Pero en este momento lo soy. Un aplauso para ellos. Un aplauso para los galardones. ¡Thank you! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!